En este programa, por supuesto para los niños malos de Jaco con Érico, es su aniversario en este programa. Quiero un malo, un saludo especial. Dice, cuando salí de mi casa, mi mamá me dijo, ponte tu Rosario, hoy vamos a representar a tu maldito Marri, niños malotes, gran familia mexicana. Para el maldito Chuy, el Lucas Gasper, Spooky Pelón, para el Madriguas, toda la quinta avenida que nos acompaña. Desde Brookings allá, que ya están ya nada más y menos con su 12, ya disfrutando. Y H&M 24, Jesus Christ. Para el Pelón, dice, para el barrio de Tisco, para el Peñón y el Bocho, el Aragán y toda la gran familia mexicana del Peñón, el maldito Chuy, hoy que nos acompaña. Vamos, caballeros. Bueno, pues continuamos con más música, más o más diversión hoy en este bonito lugar. Aquí se vino, se vino a disfrutar. Vamos a hablar el tercer aniversario de los niños malotes y hoy la quinta avenida para el famoso Trevi y el Cholote que nos acompaña. Vamos a hablar cumbia. Que se escuche el placazo de los niños malotes. Vamos a hablar niños malos. Que bailen, que gocen. Todos los niños, todos los niños. Con las manos arriba del placazo. Con las manos arriba del placazo. Con las manos, 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 manos. Dice. Vamos a hablar, dice. Suave. Oye. Dice el hombre de un lado. Miren al frente. Llegaron los maritos niños malos. Hay presente. Limón, el gaso. Pancho, el verde. Pinocho. Carocho, niño. El Lucas. El mojo. El spooky. Marihua. El calandro. El chewing. Hasta México ese. El blanco, el tenso y el smiley. Que suene. Dice. Dice. No está lloviendo. Y está truñando. Todos sus padrotes. Niños malotes. Que están llegando. Hola, gran familiota. Hoy representando. Cepo Ceto. Cholito. El Lucas. Carocho. Lasme. Oso. Chuy. Víctor. Belón. El niño. Spooky. Y nocho. Arde. Arde. Ay. 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 Venga. Que suena este amor. Dice. Niños malotes. Hasta la muerte. Hasta que yo no lleve la calanca. Oye. Si posee gran familia. Dice que estoy loco, loco. Seré porque somos niños malos. La familia de mexicana. Siempre tiraré. Lucas, Gasper, Limón. Nocho. El Arde. El Lón. El Mosco. El Gallito. El Chuy. Spooky. Cholo. El Niño. El Pancho. Eri. Al Ocho. Aligües. Al Andro. Todos los niños malos ese. Niños malos. Que suene. Que baile. Que gozo. El famoso. Cholo. 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 Siempre en la quinta avenida. El Trevi. El Cholo. El Trevi. El Perro. Dice. Suename los amores. Se pica los amores. No es Bacardín. Mucho menos presidente. Somos los niños malotes. Y ya estamos presentes. Y sigamos representando. La gran familia. Hasta que nos lleve. La pinche muerte. Lo dice Cholito. El Niño. El Lucas. El Ocho. El Chuy. Marihua. Espinocho. Spooky. El Pancho. Víctor Gasper. El Arde y el Ocho. Y los demás. Ladren. ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Oye! ¡Suele! Los Niños. Malos, 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 malos. ¡Suele! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Inicente! Es bonito los amores. Rico los amores. Tercer aniversario. Y un malote de Jampas Donérico. Se suene. Dice que no íbamos a venir. Si en coche venimos. Y en coche nos vamos. Porque ya se la pelaron. Porque ya que estamos. Y aquí representamos. Y a Malotes. A la gran familiota. Ahí con sonido twist. Lo dice Cholito. Velo. Enlarde. El Chuy. Spooky. Mariguas. Y Nocho. Lucas Pancho. Niño y el oso ese. Suene. Dice. Hasta ahí damas calleros. Fondo musical. Continuamos. Fondo musical licenciado. Continuamos hoy.